Este espacio es una producción de Contenidos Lab. Encontranos en contenidoslab.com Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen jueves para todos. Aquí estamos en otra emisión, en esta casa que tenemos para todos ustedes para seguir compartiendo y charlando de fútbol. Hoy, como se los había adelantado, en el vivo del día martes cuando charlamos de fútbol, cuando polemizamos, cuando leímos sus mensajes, ya les anticipaba que el invitado de hoy era Fabián Coito, alguien agradable para hablar de fútbol, pero sobre todas las cosas alguien que nos va a enseñar mucho a todos, no solamente de su deportivo maldonado, no solamente de la selección nacional y su pasaje, del juego en sí mismo y de muchos jugadores que ustedes hoy ven en la selección mayor y en los diferentes años a lo largo del proceso de Oscar Washington Tavares que pasaron por la dirección técnica de Fabián Coito. Un gran entrenador, un gran formador y, como les digo, alguien que nos va a aportar muchísimo. Antes de hablar con Fabián Coito, le quiero dar la bienvenida a mis amigos de Sur Express, que a partir de ahora nos van a empezar a acompañar y que, la verdad, estamos muy contentos que apuesten a esta forma de comunicación. Además, son muy futboleros y por eso tienen paquetes pensados para quienes quieran viajar a ver a Uruguay por las eliminatorias. Así que ahí tienen los teléfonos, vayan preparándose, porque los paquetes de los amigos de Sur Express son muy accesibles y, como digo, acá lo fundamental es que son futboleros, así que eso siempre importa para saber por dónde ir. No te estás llevando un improvisado a ver a Uruguay, así que alguien que comparte también la pasión del fútbol. Así que, quienes quieran cruzar el charco, ir a Buenos Aires a ver el partido de Argentina-Uruguay por eliminatorias. Recordemos, el 16 de noviembre comuníquense a partir de ahora, o mejor dicho, esperen la nota con Fabián Coito y ni bien termine a eso de las 10 de la noche, ya se comunican con mis amigos de Sur Express. 092-931-816, como ven en pantalla, 096-847-333. Aquí van a ver la publicidad, búsquenlos tanto en Instagram como en sus diferentes lugares, en sus diferentes plataformas, sobre todo en surexpress.com.uy. Yo ya les voy a contar más novedades para quienes quieran, no solamente seguir a Uruguay con los amigos de Sur Express en este partido frente a Argentina, sino que también para quienes quieran venir y acercarse a Brasil. ¿Qué les voy a decir yo, no? De este lugar maravilloso. Pero bueno, ellos seguramente también les van a poder hablar, les van a pasar los precios para que puedan conocer Brasil, los que no lo conocen o que puedan seguir disfrutándolo. Pero atención, pensando en Brasil, pensando en vacaciones, pueden congelar ahora el precio y viajar en 2024. Esa es una opción también que dan los amigos de Sur Express. Con 100 dólares ya congelás el precio para el próximo año. Y así visitar Florianópolis, Torres, Camboriú, Bombas y Bombiñas, pero también la maravillosa Río de Janeiro que recomiendo. No se pueden ir de este mundo sin visitar Río de Janeiro. 092-931-816-096-847-333. Mis amigos futbolerísimos que están siempre además acompañando, siempre mirando los vivos, siempre mirando las entrevistas. Así que muchas gracias por eso y a partir de ahora, por ser parte ya de nuestro canal. info arroba surexpress.com.uy Ya estamos entonces con Fabián Coito, el actual entrenador del Deportivo Maldonado. Esa es la coyuntura, eso es hoy, pero su trayectoria nos va a ayudar mucho también para hablar de fútbol y me parece también comprender algo más el juego. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Todo bien? Hola, Damián. Tanto tiempo, bárbaro. Bárbaro volver a charlar contigo, verte. Y bueno, te agradezco, por supuesto, por la presentación. No, el agradecido soy yo por esto y por otras charlas anteriores que hemos tenido en lugares en los que hemos podido profundizar un poco. Me acuerdo una en Fox que fue larga y linda en lugares donde se podía uno esplayarse un poco más y después viste la nota llegando del aeropuerto y esa cuestión de noticiero que hay de esa pregunta ir al punto, lo que sí o no, ¿qué pasó? Peñarol, aquellas cuestiones que eran muy... de que básicamente no dejan nada más allá del hoy, del titular y de esa cosa que, bueno, en la maquinaria uno a veces también, y ya más grande, se empieza a dar cuenta, ¿no? Pero las que más valen me parece y las que son disfrutables y lo que tiene esta plataforma, Fabián, cada uno elegirá y es muy grande y muy amplio y cada uno elige dónde ver, a dónde ir y me parece que tener el tiempo para charlar de fútbol es lo bueno, ¿no? Por supuesto, y es muy linda y te vuelve, lógicamente, un poco al origen de todo, ¿no? Que es el gusto por el deporte, por el juego. En mi caso ahora, trabajando como entrenador, cuando lo fui jugador, en tu caso como periodista, entrevistando, y como tú decís, a veces esas notas, puntualmente por un tema que hay que saber o algo, te alejan un poco de la esencia de todo esto, que es este tema del juego y qué sé yo, que para mí es lo más importante y lo más lindo. Voy a aprovecharte, porque por algo yo elijo, por suerte, en la independencia de este lugar, elijo con quién hablar y con quién me parece que puede aportar y como sé que sos una persona que tiene una visión bastante amplia, quiero arrancar por ese lado, ya que no lo tenía pensado, pero me parece que está bueno esto. Soy de los que pienso, Fabián, que yo no sé si es verdad que hay a tanta gente que le interesa, yo no sé si porque están consumidas por los medios, si hay tanta gente que le interesa realmente esto de, vamos a ponernos a hablar de táctica y de estrategia, vamos con una pizarra, a ver, no sé si hay tantos, no lo sé y lo digo en mi análisis y en base a visión que yo tengo, y está toda la gente hoy con la inmediatez, con el titular, con la polémica, lo dijo Bielsa en conferencia, cuando se activa la polémica, cuando no hay capacidad de análisis se activa la polémica, y quién grita más fuerte y quién lo dice más, y bueno, en televisión, si es lo que rinde y es lo que da rating, está bien y es un negocio y son empresas, y está bárbaro que así sea y si es lo que rinde y lo que la gente quiere ver, no sé quién es, pero yo no sé tampoco si hay tanta gente interesada o es que le ofrecemos poco o hay poco para ver, ¿dónde aprendo de fútbol? ¿dónde están los árbitros para explicar decisiones? ¿dónde están los entrenadores para enseñarnos a nosotros? Me parece, ¿cómo ves vos los medios y el juego, propiamente dicho, el fútbol? Sí, sinceramente creo que se habla poco, la raíz y el por qué no lo sé, quizás sea un tema un poco empresarial, se habla poco del juego en sí, lógicamente yo entiendo, o creo entender, de que cada programa o cada periodista hace un programa de acuerdo al consumidor y a la cantidad, y a veces la cantidad no está íntimamente relacionada a la calidad, entonces más vale llegar a muchos, sea como sea, o con los temas que creemos que les va a importar y no con algo que es tan lindo como eso, bueno, discrepar sanamente sobre distintas visiones, por varias razones, una por esto que te digo, que quizás se piensa en el consumidor final y en tener muchos y quizás no buenos, y el otro es porque lógicamente también, para cuestionar, para hablar, hay que saber un poco, y nunca paramos de saber, y hay que ir aprendiendo, y hay que ir viviendo experiencias, y hay que equivocarse, hay que equivocarse, creo que es una de las maneras de ir creciendo en todo orden de la vida, yo se lo digo permanentemente, de hecho hoy en el entrenamiento, no, no, hay que equivocarse, porque es la mejor manera de aprender, si no me equivoco, no valoro lo que está bien, no sé distinguir entre lo bien y lo mal, así que para eso entrenamos, para eso se hace, para eso lo hacemos, y en esto también, y a veces nos cuesta mucho decirme equivoqué, o tener el valor de decir, que no sé eso, por qué, por qué sí, por qué no, y a veces el rey tiene una popularidad, o estar posicionado en un buen lugar, no me permite, o me quita esa capacidad, o el valor de la humildad, de decir, che, esto no sé, o me equivoqué, sinceramente me equivoqué, y el camino era otro, por este tema que decimos, de estar siempre, casi que inmaculado, o queriendo transmitir una imagen, que realmente no es la realidad, porque no hay personas, que no se equivoquen la actividad que hace, y después ir aprendiendo, lógicamente, y no repetir y caer, infinitamente en el mismo error, porque uno diría, bueno, no solamente no lo supiste, sino que no tienes intención, de aprenderlo, pero este, se habla poco así, como decís, también, del fútbol, y se, se tiene, eso como te digo, poca capacidad de decir, che, no sé por qué, no sé, yo no sé por qué pasa, yo a veces me iba de partidos, por eso hice el curso de entrenador, que me dio la cabeza, y a mí me, y me iba de partidos, comenté, tuve la suerte de empezar comentando, primero en televisión, que en radio, y es mucho más difícil en televisión, porque no tenés que decir, ahí viene el centro, desde la derecha, de Fernández, en la Báquina, cabeció, si lo estoy viendo eso, es lo más difícil, ahora en radio, bueno, podemos, y cuando era un 0 a 0 de un partido, en 15 minutos de entretiempo, había que, pero a veces me iba de partidos de fútbol, por eso yo le digo a la gente acá en YouTube, ustedes escriban, que a mí me aportan, o me dicen, che, Damián, y no viste cuando pasó dos veces al ataque de Nathan Nande, lo fundamental, que no lo vi, no lo vi, y no me aporta, primero porque vamos en caliente, después el partido a analizar acá, después sí, al verlo de nuevo, eso es algo que es maravilloso, lo que te aclara ver de nuevo un partido, pero sí, me abrió la cabeza en ese sentido, y hay cosas que no las sé, todavía no las sé, y por eso pregunto a entrenadores, a jugadores, y es lo mejor que hay, yo creo, este, tiempo atrás, no veíamos fútbol, porque yo no creo que cuando yo era niño, no sé si coincide un poco con alguna etapa de tu vida, no se veía fútbol, se pasaba un paro de tu vida, de noche, claro, yo tengo su muerte, era domingo de mañana, canal 10, ¿te acordás la liga italiana con el Kike Januzzi? la liga italiana, sí, bueno, esa época de Maradona, fútbol alemán en canal 5, y cuando empezó a venir el fútbol argentino, que los compactos veíamos, pero para de contacto, yo soy de la época que el fútbol venía diferido el domingo de noche, y a veces, porque podía por mal tiempo no verse el partido, entonces, la persona que estaba en la cancha y que nos contaba, era el periodista, que indudablemente para nosotros era esa persona que lo sabía todo, porque él nos contaba lo que veía, a su artojo, a su gusto, a su real saber y entender, pero las personas que estábamos del otro lado, imaginábamos, esta es la persona que vio un mundial, que vio la Copa Libertadores, que vio esto, esta es la persona que sabe, después, fue cambiando, fue mutando todo, porque empezamos a ver un poco más, empezamos a saber, empezamos a entender, empezaron a ver programas como estos, donde, las personas no saben hablar, y se empezó a hablar, que era la dinámica, que era la asociación de pases, por qué esto, por qué lo otro, y entonces empezamos a decir, sí, pero yo ahora discrepo con lo que acaba de decir tal persona, yo no estoy de acuerdo, qué sé yo, y entonces, ahí empezó a venir, me parece que un cambio de paradigmas, un poco, para las personas que, para el periodismo deportivo, que bueno, que algunos se adaptaron, tuvieron la capacidad de decir, sí, tengo que prepararme, no solamente puedo compartir lo que yo veo, porque quizá, yo lo que veo, es algo que creo, pero tengo que ampliar mi conocimiento, y otros, bueno, unos han crecido, otros tienen la capacidad también de agarrar y decirse, vamos a hablar con esta persona, que seguramente es quien mejor va a analizar lo que sucedió, y ha ido cambiando, y ha ido cambiando, y bueno, y ahora, pero, por suerte también hay periodistas que tienen la capacidad, que tienen buena capacidad de análisis, sobre todo independiente, que eso es lo más importante, y no siempre es fácil de encontrar, por fuera, de la evolución de un favor, o de quedar bien por tal o cual cosa, pero no escapa a lo que pasa generalmente, sobre todo en esto del fútbol, que se ha popularizado tanto, que tiene, hay tanto dinero, diríamos, y tantos intereses, y se ha arrimado tanta gente, que indudablemente, en cada análisis, en cada opinión, en cada decisión, lamentablemente, a veces también incluso en otras cosas, que no son puramente lo que uno piensa, o imagina, pero, creo que, también no escapamos a un montón de cosas, que suceden, hay por ahí, que bueno, que se hace por interés, que fuimos como perdiendo un poco, aquella, aquella, sana ignorancia, de decir, che, a mí me parece esto, sino que, estamos como influenciados, por cosas que hay en el entorno, a esta actividad, que es maravillosa, que es lindísima, pero que, lógicamente, que está también, golpeada, y sacudida, por todo este entorno, que la distorsiona un poco, yo siempre le digo a los jugadores, hablando sobre todo, con los que son, que están más cerca de, de Bejar, y empezamos a hablar, bueno, el otro día, que hizo que tu, empezamos a hablar de fútbol, que se yo, que está en el partido, mandando conmigo, y me dice, Fabián, ¿cuándo empezaste a darte cuenta, que te gustaba ser entrenador? Mirá, le picó el bichito ahí. Y creo que él, si bien está en un muy buen nivel, y tiene años todavía de carrera, y es profesional, y es, o sea, me he encontrado, yo lo conozco desde los 17 años, y hoy he encontrado, excelente persona, un profesional impresionante, este, les digo siempre, les digo, no se olviden de todo aquello, que nos llevó a venir al fútbol, que para mí, primero es que, es algo que nos permite, estar con las personas que queremos, en el barrio, en la zona, en donde fuera, a través de una pelota, nos juntábamos con aquellas personas, que nos llevábamos bien, o sea, que hay muchas relaciones humanas en esto, hay muchas relaciones humanas, a veces, queremos explicar solamente, por una situación, un comportamiento, diríamos, de un equipo, pero, hay mucho, para un entrenador, digo, de gestión, de relaciones humanas, y también, le digo, y no olvidar ese espíritu competitivo, que nos llevó a, a arrimarnos esto, porque nos encantaba, ganar ese partido, competir contra el de la otra cuadra, competir contra el otro equipo, entonces, esas dos cosas, no las pierdo, a lo largo de, van a empezar, a convivir con un montón de cosas, que de jugador, ni nos imaginábamos, en la toma de decisiones, ahora, son, son 30 casos, que el entrenador evalúa, antes de tomar cada decisión, antes, yo era jugador, era yo, y bueno, tengo unos compañeros, y este viejo, que no sabe nada, pero bueno, hoy es el que no se entrena, y este, y le digo, bueno, van a empezar a convivir con eso, para lo cual, justamente, nos tenemos que empezar a preparar, todo el tema de la gestión, también, los valores, creo que con los que hay que convivir, y los cuales no hay que alejarse, más allá, de un resultado deportivo, o de una urgencia, o de una inmediatez de algo, mantengamos aquello que nos representa, y este, pero no nos olvidemos de eso, de eso que no, que es la esencia de todo esto, después, bueno, empieza a haber un montón de cosas, yo he leído tantos libros, y bueno, y un día, los muchachos necesitaban, alguien que los ordenara, y ahí apareció el entrenador, el director técnico, si son 14, tienen que jugar 11, entonces yo digo, que son estos 11, ¿por qué? Y eso empezó a profesionalizarse, y hoy también la tarea del entrenador, para mí es muy importante, en la labor, en la gestión de un equipo, pero nunca olvidarnos de, para mí, de aquello que nos arritmó a esto, que tanto nos gusta, y que a veces, como hay cosas tan distorsionadas, como decíamos, vos mismo lo decías, a veces nos desmotivó, nos pega un poco, decir, que a mí lo que me gusta, no es esto que estoy viviendo, que estoy sintiendo, sino que, pero bueno, tener la capacidad también, de bueno, de eso, gestionarlo, y seguir adelante. Eso, ¿no? Cuando, era una de las preguntas, que yo tenía, que yo te, dijiste cosas muy interesantes, que ya voy a dar esto, pero, quiero ir al inicio, cuando Cotuño te preguntó, una de las cosas, que yo te iba a preguntar, era, ¿cuánto hubieses querido, en tu época de jugador, tener la sabiduría de hoy, saber que un técnico, no te saca, porque tiene ganas, para tu jugador, para el afuera también, pero, ¿por qué no ve, que no ve que el 4, está mejor que el 6? pero, algo vio, que seguramente nosotros, no vemos en la semana, por ejemplo, y algo, te puede reclamar el jugador, y ahí va lo de la gestión, pero te pregunto, más allá de esto que te digo, ¿cuánto mejor jugador, hubiese sido vos, o cuánto crees, que podías haber mejorado, y resuelto algunas situaciones, con la sabiduría, de entender el juego, de entrenador, por eso te digo, si Guille Cotuño quiso, bueno, capaz que esto lo ayuda, a entender el juego, hace el curso, y mandate, que esto te va a dar herramientas, no quiere decir, que estés viejo, y estés por retirarte, no, estoy acumulando conocimientos, para resolver situaciones, al final. Sí, totalmente, por supuesto, yo creo que hoy, el futbolista, me parece a mí, es difícil, comparar, tiempos diferentes, demanda un poco más, que en mi época, viste, antes, antes, como creo que en todas las actividades, también, para nosotros, antes, el maestro, era esa persona, que no se le podía cuestionar nada, etcétera, y el entrenador, en mi época también, no se nos ocurría, decir, che, ahora el futbolista, cuestiona un poco más, bienvenido sea, ¿no? bienvenido, son tiempos diferentes, creo que demanda un poco más, y me parece que es muy importante, para el desarrollo, porque si entiende, va a valorar mucho más, la importancia de su nutrición, del descanso, del entrenamiento del gimnasio, de quedarse a hacer trabajos específicos, de venir una hora antes al entrenamiento, de quedarte un rato después, porque entiendo que, hay algo que tenemos que llevar al campo, que tenemos que hacer, yo tengo un rol, tengo que entenderlo, tengo que mirar, mira, una vez, Emiliano, Emi Velázquez, empezamos a pasar, me acuerdo, videos, cuando con Emi, yo estuve en la sub-15, y la sub-17, y era el capitán de esa generación, Emi, y este, y, todo ha ido evolucionando también, hoy, la capacidad de los analistas, te preparan dos jugadas, que son representativas del equipo, y entonces, en un minuto y medio, de repente, vos tenés una, una observación, o algo, que es muy gráfico, del rival que vas a enfrentar, antes, lógicamente, ya pasábamos más tiempo, ciertos videos, de repente, yo sé que a los jugadores, muchas veces, pero me acuerdo que Emi me decía, Rafael, no, pero a mí, el fútbol, me gusta mirarlo mucho, le digo, pero Emi, esto, lo otro, un día se fue, al tiempo, el maestro Tavares lo llamó, lo citó, lo convocó, bueno, nos cruzamos en el complejo, los saludé, por supuesto, tenemos una muy linda relación, o sea, no nos vemos nunca, pero cuando nos vemos, es como si nos viéramos siempre, él estaba jugando en España, y yo, ¿sabes qué hago Fabián todo el día? digo, miro videos, si no sé todo del 9, que voy a enfrentar, el entrenador me mata, le digo, bueno, lo mismo que la nutrición, yo escucho futbolistas, que también les he preguntado, porque yo, cuando nos volvimos a verles, empiezo a preguntar, y veo lo importante, que es la nutrición, cuando es un tema muy complejo, cuando son jóvenes, y cuando en Uruguay, le damos rienda suelta a todo, y no le ponemos límites, a aquellos que juegan bien, por el hecho de decir eso, son los que nos solucionan todo, dejálo, dejálo, cuando justamente son aquellos, dejálo, que haga lo que quiera, es un tema cultural, es un tema cultural, no solamente en el fútbol, que es la actividad que hago, sino en Uruguay, el que parece que nos garantiza, o que nos da, a ese, le damos rienda suelta, hasta que en un momento, ya no podemos más con él, porque lógicamente, nos acostumbramos a eso, y bueno, entonces después, cómo ponerle límites, o cómo pararlo, te repito, en cualquier actividad, me parece, pero en el fútbol, y en el deporte, y bueno, y cuando me empezó a gustar, como vos me decías, yo creo que tuve la suerte, de tener grandes entrenadores, tuve la suerte, de tener grandes entrenadores, el maestro Tavares, Gregorio Pérez, Maño Ruiz, Ocalo Jiménez, en el exterior, y me gustó, me gustaba, ¿sabes qué? Cuando, hace muchos años, había notas, de repente, de un diario, de un entrenador, o de un jugador, y hablaba, hablaba de cosas del fútbol, de esto que te decía recién, me acuerdo, una nota que hablaba de Falcao, y hablaba de la importancia, de la dinámica, y por qué el mediocampista central, yo dije, qué interesante, qué bueno que está esto, y yo sabía que eso me gustaba, yo soy estudiante, tuve la suerte, de que el día que le dije a mis padres, no voy a estudiar más, porque voy a jugar al fútbol, mi madre, en una casa, de clase media, me dijo, vamos a empezar de vuelta, imagínate que no me dijiste nada, vamos a empezar de vuelta, no, 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 y tuve la suerte, digo, porque los jóvenes a veces dicen eso, y los padres atrás de ese joven, bueno, dale, estaba este año, lo estudie, y te acompañamos, y lo dejan sin hacer algo, que es muy importante para el desarrollo, y para la formación, entonces me gusta leer, me gusta escuchar, me gusta mirar ciertas cosas, y ahí ya me empezó a gustar ese tipo de notas, después, a los 17, 18 años, yo tuve la tabares, y después, nos encontramos, cuando él salió de Wonders, en Wonders, nos encontramos, él trabajó en Wonders en el 85, él me llevó a primera, y, y después, termina el año, él nos siguió en Wonders, y, en el primer año de 2016, ¿el primer a Fabián? Sí, jugué en el torneo de competencia, porque se habían lesionado algunos jugadores, y él me dijo, Fabián, Fabián, me acuerdo clarito, atrás del arco del Viera, me dice, ¿te animás a estar en el banco el domingo? Sí, le digo, claro, ¿por qué no? Porque, todo empezó porque, yo vivía cerca del Viera, y, y había un jugador que querían verlo, de quinta, y entonces, lo llevaron a que el maestro lo viera, y me llevaron a mí, porque dice, Fabián, andá vos también, vos vivís cerca, de tarde venís a entrenar con nosotros, así él no está solo, y, sí, sí, claro, le dije, y bueno, y al final me quedé yo en primera, y mi compañero volvió a quinta, una historia repetida, bueno, las oportunidades, estar preparado y aprovecharla, exacto, y bueno, y ahí, más que haber jugado en primera, creo que, tuve eso, que me marcó para, en el fútbol, hablando del fútbol, conocer a Tabás, y después lo encontré, él vivía ahí en Brazo Oriental, en el barrio de unos amigos míos, y me dijeron, acá vive el maestro, acá vive, uy, le voy a golpear, porque yo tengo más recuerdo de él, y le golpeé, y me hizo pasar, y charlamos de fútbol, y a los 15 días volví, y a los 30 días volví, hasta que después empezó en otra actividad, y se fue, y me acuerdo que él siempre me dijo eso, así que es raro, ¿cómo te gusta hablar de fútbol? Dice, el día que dejes, no sé cuándo va a ser, me dijo, haz el curso, me parece que, este, te gusta ser entrenador, no me olvido más, en la casa, siempre se lo dije, y bueno, y entonces esas cosas, y he ayudado, como te digo, Damián, creo que por un mundo bueno, no lo sabía, no lo sabía, y la calle Termópilas, puede ser, no, él vivía en la calle García Peña, él vivía en la calle García Peña, ahí en Brazo Oriental, este, y ahí yo tenía amigos, ahí en el barrio, y un día, el papá de una amiga mía, me dice, ¿quién vive en la otra cuadra? Maestro Tavares, vos lo tuviste en cuando, sí, claro, ¿a dónde? te voy a ir a saludarlo, porque bueno, yo muy chico, cuando él se va de Wander, bueno, se fue el maestro, vino otro técnico, qué lástima, qué sé yo, pero está, se terminó la historia con el técnico, viste, y lo volví a ver, y ahí, bueno, y ahí generamos una relación que es hasta hoy dura. Cuando todavía no era, no había empezado a hacer el recorrido que hizo después, pero ya, ya vos, y bueno, le llamó la atención a un chico que le gustaba hablar de él. Y él siempre tuvo, y él siempre tuvo, Damián, esa capacidad docente, es maestro de escuela, y esa capacidad docente que la tuvo hasta, bueno, hasta estos últimos tiempos que trabajamos juntos, él mantenía esa capacidad para cada cosa que dice, por lo menos a mí siempre me gustó escucharlo y siempre me interesó escucharlo y preguntarle, y entonces se juntaron un poco ese perfil docente de él, y un gusto mío, primero el reconocimiento a una persona que yo consideraba, che, qué buen entrenador, cómo sabe, y que me gustaba charlar con él. Y después, como te digo, se fue profundizando con otros entrenadores, tuve Gregorio, con quien hasta hoy también tengo una linda relación, Club del Maño, Ubaldo, la verdad Miguel, grandes entrenadores, grandes entrenadores, y yo dije, che, qué lindo seré entrenador, estar al frente de un grupo, tomar decisiones, y bueno, y después viene todo esto que estuvimos hablando antes, de que empiezan a haber cosas alrededor que, pero, yo también estoy muy por fuera, a veces, quizá, no, Fabián, está bien que las tengan que saber, pero, no quiero, no quiero, este, a veces le ponemos la palabra contaminarme, no es solamente cosas malas, sino que a veces también, hay cosas muy buenas también, de las cuales, nutrirte, y aprender, pero digo, viste que el fútbol, lo sabes también, porque, hace muchos años que estás, que, ahí en la periferia, alrededor, hay, y todos queremos tener, poder de decisión, y poder, y decidir, y mandar, pero también, no me interesa, a mí sí me gusta, la verdad que me gusta la tarea que hago, estoy muy feliz con esto, a veces me ha ido bien, a veces no tanto, como creo que a todos, en algún momento de nuestra vida. Y, y bueno, después, este, ya el vínculo con maestro, viene por ahí, y, y el encuentro en, en las elecciones nacionales. Después, él vuelve, en el año, en la selección nacional, él inicia en el 2006, en el 2005, cada tanto, nos veíamos, por ejemplo, si el maestro hace una charla, yo lo iba a escuchar, y ahí terminaba la charla, y si podía, lo saludaba, la hija Tania, que fue muy, es, creo, creo que es de Wonders, y siempre nos iba a ver, entonces, a ella la seguí viendo, che, cómo está tu viejo, cómo está, qué bueno, Tania, dale un beso, saludos a la familia, tal, 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 Laura, que es la hija grande, estudiante de ciencias económicas, si bien es menor que yo, también estudiaba, yo soy universitario, de ciencias económicas, no pude terminar la carrera, porque, no pude, no la terminé, porque me fui al exterior, porque poderla, pero me fui al exterior, y bueno, te seguí, seguí jugando el fútbol, este, y después, él vino en el año 2005, e hizo un proyecto, Gustavo Poyet estaba al frente del fútbol infantil, y armaron un proyecto, el maestro Tavares y Sergio Marcarian, diríamos la parte, este, la idea, y la llevaban a cabo adelante, entrenadores, entre ellos me invitó a participar, y ahí volví a estar, en cierta manera, un poco más ligado, o volví a estar, por primera vez, estuvimos ligados, en un trabajo juntos, al otro año, él toma las elecciones, mayor y juveniles, en su proyecto, yo estoy trabajando en Peñarol, y, me invita, promediando el año, a ir, y digo, bueno, yo termino, maestro, sí, yo quiero terminar mi contrato, porque tengo, di la palabra, y, y estoy agradecido a Peñarol, lo cual a mí no me liga nada, que confío en mí, y no quiero irme a mitad de camino, entonces, sí, sí, para mí, andarle barro, entonces termino el año, y en el año 2007, yo me integro a la selección juvenil, y bueno, toda la historia conocida, hasta el año 2017. Y todo ese proceso de selecciones juveniles, ¿no? ¿Cuánto te enriqueció como entrenador? Pero, ¿cuánto vos le querías aportar? Yo recuerdo una charla que tuvimos, y vos me hablabas de, de lo que veías en el fútbol europeo, de cada vez que te tocaba algún amistoso con los chicos de Uruguay, sea cualquiera, la 15, la 17, la 20, y las observaciones que vos veías del fútbol europeo, relacionadas con, desde, lo técnico, me decías, no porque le falte técnica a los de acá, pero sí la velocidad del balón, de control y pase, y de cosas que, obviamente que los jugadores de acá, después se adaptan directamente, y perfectamente en el fútbol europeo, hay sobradas experiencias, pero vos había cosas que... Algunos, otros no. Sí, que decías, casi todos, o sea, sí, ¿por qué no pasan? ¿Por qué no las tienen? Y comportamientos que vos veías, que sí que los puede tener el futbolista uruguayo, decías vos. Sí, mirá, bueno, para mí la selección me cambió totalmente, ¿no? O sea, me profesionalizó definitivamente, porque los entrenadores iniciamos con un sueño, como todos, en cada actividad que hacemos, imagino yo, pero no es fácil, por la gran cantidad que hay, porque nuestro fútbol es un fútbol, como todo, particular. Hasta que me tuve la linda posibilidad, yo hice muchos años, muy agradecido a Central Español, que en mi último año como profesional lo hago ahí, me invitan a trabajar, y como te digo, pese a tener 32 años, yo dije, sí, sí, yo no quiero, yo ya no voy a estar en el lugar que me gustaría estar, ya había pasado por México, etcétera, lo que pude hacer ya lo hice como futbolista, empiezo a trabajar como entrenador, y empecé bien desde abajo, en las divisiones juveniles de Central, que estaba muy mal, pero empezamos a hacer un lindo trabajo, con un montón de amigos y ex futbolistas de Central, y llegué a la selección, que por supuesto, como te digo, y como me preguntaste, me cambió totalmente, porque bueno, por todo, por el maestro, por el proyecto, por la sanidad, y desde el punto de vista de mi rol, de mi tarea, por esto, que primero, yo dije, yo podré, cuando me invitan a mí, dije, yo podré, digo, yo voy, porque es el sueño de cualquiera, trabajar en la selección nacional de su país, y aparte, con gente conocida, porque Mario Rebollo es amigo, porque Celso había sido ex compañero, porque José Herrera es un profe que admiro, y que quiero muchísimo, y dije, por supuesto, maestro, cuente conmigo, yo estoy ahí, y ahí empecé, y ahí empecé, hasta que empezamos a ir, bueno, me acuerdo, clarito, una vez fuimos a Francia, y un dirigente, nos ganaron, tres o cuatro a cero, pero la verdad, que la sacamos barata, Y un dirigente me dice, Fabián, dice, ¿te parece que valga la...? Porque yo insistía en que había que viajar, había que salir, ¿te parece que valga la pena venir? ¿Te parece que valga la pena venir? Digo, todos los meses tendríamos que venir. Y yo me acuerdo que estábamos ahí, bueno, y viene estilo uruguayo, ¿viste? Dale, Damián, subí, Damián, corre, Damián, ojo de pan, la Fabián, y si estábamos con Gustavo ahí, y digo, Gustavo, no gritemos más que esto, no se rega gritando, vamos a aprender porque jugamos diferente, jugamos diferente, esto es otra cosa, yo miraba a los mediocampistas rivales, se movían como delanteros para diseñar el balón, cuando, en ese momento, los mediocampistas nuestros estaban esperando la pelota larga, atacar el rebote, luchar, forcejear, armar coberturas, hacer un relevo, esperar a los defensivos que el equipo la pierda para empezar ahí, bueno, ahora me toca a mí, yo la agarro y se la doy a aquel, que aquel sabe, entonces dije, esta, 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 vamos a mirar estos partidos, esta es otra historia, esta es otra cosa, y este, aún así, a nivel juvenil, teníamos buenos resultados, porque en el primer torneo sub 15, salimos primero, partimos por un gol de diferencia con el Brasil, de Neymar, de Casemiro, de Felipe Coutinho, Cuadrazo, Igualamo en Punca, o sea que, lo que te estoy diciendo era mío en particular, el futbolista uruguayo es competitivo, igual a situaciones, es capaz de, de luchar y de igualar, pero yo como entrenador me sentía en la obligación de transmitir cosas, de enseñarles al final, de explicarles por qué, a mí, a veces son un poco vanidosos, pero enseñarles, sí, claro, que ellos no lo hacen, no porque no quieran, es simplemente porque no se los explicaron a ellos, Damián, hoy en Deportivo Maldonado está Nicolás Mezquida, yo lo tuve en Peñarol, en el año 2006, lo tuve en el 2007, en la sub-15 de Uruguay, después, no nos vimos más, diríamos, de trabajo, una vez en Denver, cuando yo fui con la selección de Honduras, él me fue a saludar al hotel, se enteró que yo estaba ahí, y charlamos en el fútbol, y ya vi otro, bueno, yo lo había visto con 14, 15 años, muy niño, pero él era un 9, goleador, potente, no le pidas nada, tiras el alargo, porque él lo mata, hoy es un juego diferente, yo digo, Nico, ¿ya te vas? Sí, ¿por qué fue? No, te iba a preguntar, este ejercicio, usted, contame, porque te veo que recibís, y veo que él le dice a los compañeros, Damián, no te vengas, mantenete ahí afuera, mantenete afuera, no, pero, quédate ahí, quédate ahí, ya nos va a llegar, se vea un jugador, o sea, crecido totalmente, primero que me pones muy contento por él, ¿no? Pero después digo, también me enseña, me interpela, y yo le digo, ¿dónde aprendiste esto? Disimuladamente, para aprender, ¿dónde aprendiste? ¿Cómo te lo enseñaron? ¿Por qué esto? Y entonces, bueno, tenemos que aprender, tenemos que aprender. Y en ese proceso, Fabián, ¿cómo fue el click? Es decir, le dijiste, Gustavo, ¿hay que cambiar? Sí, hay que cambiar. ¿Cómo hacemos? No, lo primero que hicimos fue cambiar la característica, ¿viste? Cambiás de canal y decís, vamos a ver, si juegan otra cosa, ¿por qué? Pero yo fui aprendiendo todos los días, por ejemplo, el maestro nos decía, Fabián, mira que los mediocampistas, la pelota tiene que pasar por los mediocampistas, el mediocampista es el nexo entre la defensa y el ataque, la pelota no fue directamente del defensor al atacante, entonces, bueno, íbamos cambiando, ¿viste? Entonces, un día, hicimos una práctica, yo siempre terminaba la práctica, maestro, ¿qué le parecís? Digo, pero, me acuerdo que era, los volantes, uno de ellos era, Nicolás Prieto, el corto Prieto, que en ese momento estaba en Nacional, dice Fabián, no la perdió el volante, pero la pasó todas para atrás, no, ya más a nivel de selección, tenés que vos, o estimularlos a que conectes con los de adelante, la última opción, es el apoyo de seguridad, donde, bueno, volvemos a iniciar, no me lo decía con estas palabras, pero bueno, oye, ah, digo, tienes razón, maestro, años después, años después, cuando vamos para el Mundial de Corea en el año 2017, pasamos por Madrid y levantamos a Fede Valverde, camino al Mundial, que Real Madrid sí, para el Mundial lo había prestado, él estaba, jugaba en Castilla, practicaba con el Real, Fede, ¿cómo andás Fabián? Digo, Fede, todo lo que tengas para aportar, aportalo, no te guardes nada, y es, sí, y la verdad. ¿Cómo vas para el Central, en ese Castilla que lo puso Solari, te acordás? Sí, y entonces me dijo, a mí Solari me dijo, cuando yo lo pedí prestado para el sudamericano, me dice, mira Fabián, yo lo decido, este es un club presidencialista, acá la decisión está arriba, no es mía, pero te agradezco que me llames, y nos pusimos a hablar de él, y él me dice, mira, acá en Castilla, los jugadores de Castilla no llegan al Real Madrid, porque Real Madrid necesita figuras, llegan, con todos los jugadores, este, puede ser, este puede ser uno de esos, ya le veían cosas, bueno, y entonces le dije, Fede, le digo, por ejemplo, estaba con Zidane, el Saen, trabajando en Real Madrid, y Zidane le dijo, el pase hacia adelante, hacia atrás, los que la pasan para atrás, no juegan en Real Madrid, es difícil, dice, por eso, no cualquiera juega acá, le dije, pero para adelante, tenés que encontrar los jugadores, para adelante, y aparecer, entonces, todas esas cosas, lógicamente, entre medio, pasamos de cosas, cambiamos el perfil, hacia adelante, no juegan en Real Madrid, es agonísima, le dijo, no, si no, si no, si no, vuelvo a jugar, le decía, no, para atrás la paso yo, no, tú para adelante, tú para adelante, buscar, y algo que es muy sencillo, pero ponete de a ver, yo lo estimulo permanentemente, lo veo, lo hice, a partir de que lo fui aprendiendo, lo fui compartiendo, para eso lo incorporaba, y lo veo, y no es tan fácil, y maniobra, y para eso un buen control, y posicionarme, y ya tener visto a mis compañeros, y bueno, y todo se habla después de la estructura, no desorganizarme, yo creo que el orden, el orden estimula, la espontaneidad, que es importantísimo en el fútbol, es importantísimo, la creatividad de ese jugador, pero a través del orden, no a través del desorden, como a veces, lo hacían, lo hacemos en Uruguay, lo hacemos en, entrenadores en Uruguay, no, en todas partes del mundo, hablo de Uruguay, porque es de donde soy yo, que al CRA le damos la libertad total, vos jugá donde quieras, entonces nos desordena todo, y resulta que después, creo que a partir del orden, de la organización, de la estructura, de los recorridos, por eso ahora, no ahora, quizás siempre, pero ahora se ha escrito, y se ha organizado, y bueno, está todo así, las metodologías de trabajo, los carriles, la zona, ya no corre más, yo estoy para atacar, yo estoy para defender, creo que bien, no, eso no, un legado, para los que todavía, en creer, no, el golero, para mí que ataje, no, bueno, mira que el golero, es el primer atacante, no, no, el 9 tiene que hacer gole, el 9, si no hace gole, no, no hizo gole Giroud, en la Copa del Mundo, pero que lo ponía, porque era tonto el entrenador, hay muchas cosas, y en esto voy a lo mío, mucha frase hecha, hay mucho concepto, que va evolucionando todo, y hoy la segmentación, y si no, y George Andarrascaeta, si no tiene ciertos comportamientos defensivos, que Xavielsa le pidió, y que lo entendió, le va a ser difícil jugar, y de la cruz que lo tuviste, si con Gallardo, no, no tenía ciertos comportamientos, que fue adquiriendo, y si contigo también, siempre fue heroicamente espectacular, Nico, que le da para hacer eso, pero, atacamos todo, defendemos todo, la esencia del fútbol, recuperarla rápido, para volver a atacar, y bueno, es así. Totalmente, Nico de la Cruz, me acuerdo que, primero que Nico ya, yo, él vivía, más o menos por Belvedere, yo soy de aquella zona, Bellavista, Capurro, por ahí, entonces muchas veces, yo lo llevaba para allá, y ya no sigamos hablando de fútbol, él era vicepresidente del Coami, yo soy vicepresidente del Coami, Fabián, y yo, ya te vas allá, ya te llevaba por delante un poco, habla muy bien, es muy inteligente, es muy bien el fútbol, es muy bien el fútbol, Espectacular, y nos íbamos hablando de fútbol, y nos íbamos hablando de fútbol, bueno, y miramos el entrenamiento con el maestro, y me dice, fíjate, este chiquilín, claro, es un chiquilín, a veces el maestro, los conocía todos, pero a veces los nombres, no, este chiquilín, hace todo bien, hace todo bien, puede jugar afuera, puede jugar adentro, puede jugar delante de la línea de la pelota, puede ser el que reciba el pase de los defensores, muy bien Fabián me decía, y era tal cual, te solucionaba todo, él podía, era capaz de, aparte con un carisma especial, él juntaba, él agrupaba a sus compañeros, bueno, fue lo primero que hicimos, cuando Rodrigo Ventancur vino a la juvenil, con Gustavo, ¿en quién lo ponemos? Con Nico, y fue al cuarto con Nicolás, y hasta hoy son amigos, creo que para toda la vida. Y que tuviste que decirle Nico, él era todavía, yo me acuerdo de esa primera etapa en Liverpool, el crack de Liverpool, el 10, y bueno, el brazón jarra del 10, siempre fue participativo, y esto de la presión tras pérdida, pues ya no le empezó a costar tanto, porque bueno, y lo vemos hoy, es un animal, ¿no? Si ves los números, es brillante, es brillante, es brillante. Pero tuviste que inculcarle ahí, o decirle, Nico, dale que podés hacerlo, mirá el GPS, mirá lo que marcan tú, podés hacerlo. Sí, aparte, ya en esa etapa, relacionándolo un poco con lo que hablábamos antes, ya el perfil de los mediocampistas, ya lo habíamos cambiado. En las primeras elecciones juveniles mías, el perfil del mediocampista central, era el perfil que siempre, bueno, que yo conocía, porque hacemos lo que sabemos, no podemos, hasta que un día dije, che, no voy a parar. Bueno, lo dije yo, lo compartimos con Gustavo, lo mismo. Entonces, después empezaron a cambiar, y empecé a traer enganches a la posición de mediocampistas centrales. Este, entonces, a lo que voy, por ejemplo, ese subamericano empezaron jugando de doble 5, Rodrigo Ventacuro y Facundo Waller, que me acuerdo que no le ganamos a Venezuela, y las críticas fueron grandes, porque Waller acá está identificado como un extremo, y el mediocampista, y con los mediocampistas que tiene, cómo va a poner a Bentancur, que hoy, hoy es, hoy está. No, en principio, lo que lo resistían, lo que lo resistían, por Dios. está. Y, este, y entonces, este, entonces, eso que les decía, hay que repartir los esfuerzos, Nico, al propio Rodri Amaral, tenemos que repartir los esfuerzos, porque, así no tenemos que fragmentar el equipo, decir, estos dos están para marcar, y ustedes dos están para jugar, y sobre eso, sobrecargamos la responsabilidad de recuperar, y sobre ustedes, che, lo hicimos goles, dale, agarrala, como en el fútbol, agarrala, Damián, dale, Damián, agarrala. Sí, yo la agarro, pero, para agarrar la sombra, tiene que pasar, y aparte de agarrarla, ¿y qué crees que haga? Entonces, ahí, ahí, si uno la agarra el 10, no, no podemos jugar, si no, no, hay una consecución, de hecho, antes que... Pedila, pedila, Damián, pedila, bueno, vamos a una cancha de bifútbol, yo voy, sabes que voy, miro el entrenamiento de los juveniles, de puntuado, bueno, este, y bueno, igualmente, se está evolucionando, y ya, también los entrenadores juveniles, también, lógicamente, siempre, por su... Y te digo, y hay muy buenos entrenadores en Uruguay, porque yo, pasa, pasa el partido, y en la semana, charlo con dos o tres amigos, que tengo la referencia, y, y, y bueno, y escucho, y digo, yo no me di cuenta de esto, o pasó esto, qué sé yo, y bueno, y he ido aprendiendo también, y he ido aprendiendo mucho, muchísimo de los jugadores, porque a Rodrigo Ventancura, le dije a Gustavo un poco, bueno, te digo, Gustavo siempre, porque fue mi compañero de la selección, siempre, y con quien, tengo una, la verdad que, desde el punto de vista profesional, brillante, y también, muy linda amistad, este, mirá como los ordenan, le decía yo, viste el vino, se la dio a Mele, Mele agarró, pum, le pegó un pelotazo, se la arrimó, en la siguiente Mele la paró, se la dio, se la devolvió, cuando lo fueron a marcar, se la dio al otro, en boca, me dijeron, no escuche, no escuche los comentarios, este es un canal, me dijeron, yo me manejaba mucho, con el profe, Valdecantos, y con el asistente, Guillermo Gustavo, me dijeron, no le das las críticas, mirá que este pibe, por el que estás llamando, porque yo lo había llamado, dos años antes, y de Robarrano, no lo, no lo prestó, para la juvenil anterior, entonces, para la de Ecuador, y la de Corea, sí, pero claro, el préstamo era en cuenta gotas, porque ella jugaba en boca, me dice, mirá que no te lo podemos dar, para el proceso, y bueno, pero necesito que ver, sí, sí, cada tanto va a ir, aparte, ¿sabes una cosa? Él, todos los días, nos está jorobando, podemos decir otra palabra, que quiere ir a jugar a la selección, así que, fíjate tranquilo, que este va a ir, todos los días, ¿no le dices a un torneo, para un torneo, un día antes o dos, y vos decís, a Corea, al Mundial, al Mundial, al Mundial, pero se había jugado al Sudamericano, yo ya te digo, yo dos años antes, yo le iba a buscar a Bukebuss, me lo llevaba al complejo, charlaba con él, desayunábamos por algún lado, Rodri, contame tu vida, esto, bueno, él, tenemos, también, no nos vemos nunca, pero cada vez que nos vemos, y bueno, y lo llevaba, Rodri no lo prestó, le dije, tranquilo, tenés edad para la próxima, estás en boca, tienen todo el derecho del mundo, al otro año volvimos a insistir, y él, el Sudamericano, fue, pero ya fue un mes y medio antes, el Sudamericano fue en enero, y él, el 25 de noviembre, ya fue a, o los últimos días de noviembre, ya fue, y estuvo todo diciembre, entrenando, que también ahí vio, es lo que te digo, cuando él había entrenamiento, o hablaba con Mele, o lo mirábamos jugar y aprendíamos, él al Mundial, llegó porque, Guillermo hasta último momento, le dijo, vamos a hacer lo que vos decidas, pero yo quiero que te quedes en boca, te necesitamos, y él dijo, no, quiero jugar en Uruguay, y fue, y llegó, yo creo que 48 horas antes del partido, y, él llega a las 9 de la mañana al hotel de Corea, venía de jugar en boca, había jugado el clásico, después estudiante, viajó y llegó, digo, Rodri, viajaste hace horas y horas, digo, nosotros ahora a las 10, tenemos gimnasio opcional, de tarde tenemos el entrenamiento, que lo corrimos para la tarde, para si vos estabas, pero queríamos, nada, el Fabio no pasa nada, había, éramos un plantel de 21, había 12 en el gimnasio, uno era él, él fue igual, ¿viste? Y de tarde, y de tarde, de tarde, primera vez que en una cancha, jugaban juntos en Tancur y Valverde, porque, por supuesto que, los dos sabían quién era cada uno, pero Fede no había estado en el sudamericano, Fede en el sudamericano, Real Madrid no lo había prestado, entonces, empieza la práctica, y lógicamente, lo que hacemos, el equipo que va a iniciar jugando, contra Italia, y aparte el grupo era durísimo, perdóname doctor, o profesor, perdóname, pero tengo que hacer un ratito, de algo colectivo, porque, Rodri, Fede, está conociendo a Rodri, Rodri, Fede, había algún otro nuevo, no me acuerdo, bueno, y empezaron a jugar, Damián, parecía que se conocían de toda la vida, el doctor me decía, el pájaro, me decía, Fabián, es que jugamos dos días, le digo, déjalo jugar, mirá lo que sea, déjalo, vamos a dejarlo unos minutos más, tacta, se encontraban, se pasaban, y bueno, creo que también hasta hoy, tienen una amistad grande, ahora le han agregado, lo socio afectivo, y se forma lo que se forma, ahora son amigos, por ejemplo, son amigos, porque se escucha una nota, también se buscan, y Damián, lo que te dije al principio, las relaciones humanas, y lo que nos arrima, a querer jugar, y a eso que después, le decimos el compromiso, el compromiso es algo, de que yo me identifico contigo, y me la juego por vos, y dale que hoy es por Damián, dale que mañana es por Fabián, dale que mañana, si le agregás condiciones, futbolísticas, y una preparación, y una gestión, y respeto, 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 valor a la persona, todas esas cosas, que el proceso del maestro, tenía muy fuerte, inculcado. Esa sub-20, que jugaba muy bien, es campeona sudamericana, jugando en la altura de Quito, además, como si estuviese, lo sintió al final, por ahí, porque Ecuador, me acuerdo que el descuento, no empieza ganando cero, los goles de Ardaiz, y después, bueno, era complicado también, pero ganan jugando bien, y después la del mundial, que fue, para mí, era un placer, por esto que contás, y cómo se dio, soy de los que creo, a mí, de los equipos en los últimos años, se me puede escapar alguno, el River de Almada, el Wander de Arias, el Danubio de Matosas, y esas sub-20 tuyos, los equipos que... Ah, esas sub-20, esas sub-20 la entiendas. Es muy subjetivo, y el fútbol que siento yo, Por supuesto, por supuesto. Lo que siento yo, y que me gusta, eso es jugar bien, y sos para mí el que muestra a Tavares, incluso también, Tavares viendo en la cancha, pero, y porque la pregunta era, de todos, ¿y quién marca? Bueno, que marquen ellos, ¿no? Porque ver a Valverde y a Ventacur juntos, no se animaban mucho, o decían mucha reticencia, y te dijeron muchas cosas también, te animaste, o dijiste, bueno, que fluya el fútbol, y el barrio, y la pelota, y al final tienen que estar juntos, y pasó lo que pasó después, ¿no? Pero fue, para mí, un mojón importante, el tuyo, y esto lo digo yo, y lo he repetido, porque, para no olvidar, de lo que, de lo que podían hacer capaces, y hasta sos el impulsor, también me parece a mí, de un cambio de paradigma, de elegir al volante central, de elegir al interior, por derecho, por izquierda, pero, del volante uruguayo, me parece, y esto es una opinión mía, que lo lográs vos, con esa sub-20, y el paradigma son, Valverde y Ventacur, los súper dotados, que tenemos, dentro, y fuera de la cancha, porque no puedo creer, que con esa edad, sean lo que son, lo que hacíamos cualquiera nosotros, con esa edad, todo menos que hacer esto, y no lo puedo creer. Este, yo me acuerdo, sí, cuando, bueno, hace poco, me hicieron una entrevista, así también vi a, a distancia, y entonces me dijeron, ¿quién de esta sub-20, de esta actual, campeona del mundo, ve para primera? Entonces, bueno, dije, no, yo no le voy a dar nombres, porque, me parece bastante antipático, es una gran selección, una muy buena, entonces me dijo, dice, pero puede pasar, lo que pasó con Valverde y Ventacur, le digo, ¿qué pasó? Que, de la sub-20, fueron enseguida la mayor, le digo, sí, pero ojo, son dos cosas diferentes, no es tan fácil, sí, pero ¿y por qué pudieron? Le digo, porque usted mismo lo dijo, Valverde y Ventacur, no es tan fácil, la verdad que son dos extraordinarios, potenciados por Nico, esa selección era, solo por penales, nos sacaron del mundial, y bueno, terminamos ahí, y los penales nos sacaron increíbles, injustos, y bueno, Fede ganó el balón de plata, que sí, Aymar me dijo, no, se llevó el de oro, porque no fueron los campeones ustedes, y no, fue el mejor jugador del mundial, y dice, es un fenómeno, me decía Aymar, que estaba invitado, y tuve el sorteo, y todo, me dijo, pero es un fenómeno, y Fede, era de esos jugadores, que era enganche, que no había quien lo hiciera marcar, el empeño, el penal tenía una generación bárbara, Santi Bueno, Nico, Diego Ross, etcétera, etcétera, él, este, y el mundo, y la evolución, y la competitividad, y también su capacidad de adaptación, hizo, contra Corea, un día un amistoso, el primer amistoso que jugamos, fue de cinco, de volante central, si no, no fue jugar tanto el fútbol, este sin lindus, y eso cuando lo miraba, porque aparte, imagínate un cinco, que recibía balón, quebraba la primer marca, que generalmente es el diez rival, el enganche, que no tiene gran marca, pero los coreanos, eran disciplinados, quebraba, y salía, y empezaba a romper, toda la organización defensiva de Corea, porque el cinco tuyo, rompía, claro, Valverde, Damián, ojo, y hablando de algo excepcional, y este, y entonces, yo empecé a aprender cosas de ellos, digo, para esto, esto se valora en un equipo, qué bueno es esto, qué sé yo, por eso te digo, yo aprendí muchísimo de los jugadores, de Diego Poyet, aprendí mucho, de la disciplina, viste, Diego venía, Diego es de la generación, yo te voy a ir salpicando un poco, porque creo que también gusta, y Diego vino, viste, estaba en la generación con Nathan Nand, de Mauro Lambarri, de volante, viste, estábamos en el mundial, y preparamos un partido, y bueno, y había un movimiento, recibía a Diego, Nathan, alejate, ¿viste? lo haces un poco analítico, como presentación, después una mini oposición, después, bueno, vamos a jugar, y en la jugada, lo primero que hizo Nathan, ping, vine a buscar, y Diego, ah, Nathan, ¿qué entrenamos? Yo los he escuchado, porque viste Nathan lo que es, es todo, es todo, es todo vorágine, es todo vértigo, es todo, lo más difícil, lo más difícil, dámelo a mí, que yo voy, aunque no pueda, voy a ir igual, y este, y ahí emprendí, pará Nathan, mantenete allá, es lo que hicimos, es lo que hablamos, viene a mí, ya va, y entonces empecé a, a entender también, digo, el fútbol tiene una lógica, yo sé que en el fútbol, muchas veces hicimos, el resultado, este fútbol, y dentro de este fútbol, metemos cualquier cosa, pero tiene una lógica, tiene, tiene, pasan cosas en el partido, que lógicamente, después explican un poco el resultado, hay imponderables, los hay, si hay situaciones, por eso, esto es tan maravilloso, y por eso nos apasiona tanto, este, como siempre, le decíamos antes, ojalá los imponderables, que van a suceder, jueguen con nosotros, llámense una decisión arbitral, una lesión, una tarde, pero, después, es el momento, y un poco, y un poco, pero después, es el momento, de sacar todo eso, que hicimos a lo largo, de todo el proceso, y no alejarnos de eso, y no alejarnos de eso, porque en eso creímos, en eso trabajamos, y eso fue, te digo, cosas que yo me siento, a mí no me gusta hablar de mí, que yo me siento muy orgulloso, de cosas que ha hecho, los grupos, en los que he estado, viste, y de que hoy, acá en el fútbol uruguayo, yo me encuentro, con los chiquilines, que están acá, el otro día, todos los días, Xana y Rodríguez, antes de empezar, si nos vemos, y si no termina, viene y nos da un abrazo, siento que me dan un abrazo, como dice Fabián, bueno, cuando yo estaba, vale como una medalla, es lo que claramente la gente, para mí, para mí más, para mí más, para mí más, para mí más, cuando me llaman de Francia, y me dicen, no, vamos a hacer una nota, porque viene Manuel Ugarte, al PSG, y lo hemos escuchado hablar de usted, y queremos hacer una nota, para mí vale más, ¿qué te parece? ¿qué te parece? Viste, también, Manuel fue de nosotros, el enganche, el que ganas es el vivo, y el que pierdes es el tonto, ¿no? Y bueno, así está establecido, lamentablemente, en los valores, pero bueno, es así, es así, pero a mí eso, se puede cambiar también. Y me alegro, sinceramente, estoy tan feliz, de verlos concretar, y ver que, esa selección, que Darwin Núñez, lloraba, porque le daría la rodilla, y lloraba, porque las redes sociales, Fabián, esto, no quiero jugar más, en el primer sudamericano, y hoy, y el día que nos enfrentamos en Lima, que ya estaba en la sub-23 de Honduras, y él estaba en la más, porque yo tenía la mayor y la sub-23, mi Uruguay estaba con la sub-23, Gustavo estaba con ellos, golpearon el vestuario, y fueron a verme, y nos dimos un abrazo, con Darwin, con el Papo, con Seba Cáceres, con Emmanuel Vilar, son todos, son todos, eso es, para mí, no tiene valor. para vos, el orgullo como entrenador, del abrazo, de que te reconozcan, de que te nombren, pero además, después, verlo en la cancha, hoy basta repasar una sub-20 tuya, una sub-17, y son todos los que vos tenías, y el otro día miré, las elecciones son todos, y algo, algo también, yo no te voy a decir, porque, alguna vez, me acuerdo que hubo una entrevista, y un entrenador dijo, no, yo hice a un gran jugador, y otro le dijo, con mucha razón, porque hizo uno solo, y no hizo más, porque no los hacemos a los jugadores, pero algo, lo importante es dejar la huella, en algo, en algo, en unos más, en otros menos, y eso es el orgullo, realmente, decir, algo quedó, algo dejamos, en algo ayudamos, a que hoy sean, por suerte, cuando yo llegué a la selección, pero no me lo achaco a mí, el éxito, pero, está relacionado a lo que dijiste, no había mediocampistas, uruguayos, en los grandes, grupos del mundo, y eso era algo, que yo como entrenador de selección, porque yo también, me cargaba de responsabilidades, si Fabián, estás en la selección, para, esto no es para, estás en la selección, tenés que prepararte, así como los jugadores, para estar en la selección, tienen que tener algo, que los otros no tienen, vos como entrenador, también, para responder, a la confianza, que le depositó, tal persona en vos, tenés que prepararte, tenés que aprender, tenés que mejorar, tenés que abrirte, tenés que consultar, a los entrenadores, tenés que hacerlo sentir, parte de todo esto, yo nunca tengo vergüenza, cuando un día, un entrenador defensor, me dijo, che Fabián, viste a todos los jugadores, vos, si ya había toda la selección, si te falta alguno, yo quien, Carlitos Benavides, sí, mirálo, y yo siempre lo digo, lo miré, y llegó al sudamericano, y llegó al mundial, y lástima que tuvo, esas lesiones en la Argentina, igual juega en España, si no, Carlos también, hubiese sido un campista, físico, un desplazamiento, Carlos, y sí, y alguien, sí, claro, me llamó un entrenador, pero también Fabián, pero hay que ponerlos después, porque la cara la pones vos, y sí, el técnico tiene que tener ese valor, y eso que hay que tener, para respaldar al jugador, ponerlo sin decir, jugá, y yo no, darle las herramientas, hay muchas cosas que hiciste vos, y como digo, para mí, en este cambio de paradigma, del mediocampista uruguayo, vos tenés muchísimo que ver, y esto lo pienso yo, y soy de los que creo que, su continuidad, insisto, esto lo digo yo, debió haber sido de selección mayor, mirá Fabián, 57 minutos van, tiene que durar una hora, me queda preguntarte, por Bielsa, me quedo preguntarte, por tu Deportivo Maldonado, me imagino el orgullo, de ver a tu equipo, superando en la cancha, a los grandes en juego, pero en este, dos minutos y poquito, felicitarte por el Deportivo Maldonado, y decime lo más resumido, y corto que pueda, algo de Bielsa, y lo que nos puede aportar, y dejar, tenés un minuto y medio, dos, es muy corto, un minuto y medio, cierro con Deportivo, tremenda institución, estoy feliz, trabajando en una gran institución, y ojalá, pueda ayudar a que esto siga creciendo, dentro de los proyectos que tiene, ojalá, un gran plantel, y una gran institución, y buenos proyectos, y después de Bielsa, es un gran entrenador, creo que, la selección uruguaya, lógicamente, se da un lujo, teniendo un entrenador de ese nivel, lo importante también, va a ser esto que estuvimos hablando ahora, lo que quede, que, que, saber, aprovecharlo, porque, está claro, no es difícil para Uruguay ir al Mundial, si van seis y medio de diez, y tenemos maravillosos jugadores, pero, no, no nos tiene que alcanzar con eso, sino ver qué nos deja, qué queda, esto que vos hablabas, Damián, de, y que yo los escucho, los jugadores, que un día, me encontraré con alguno, y charlaremos, de, de esa capacidad, para ser los mejores jugadores, que un poco es, es nuestra tarea también, ¿no? no solamente jugadores, sino personas también, porque, eh, no podemos separar, el jugador y la persona, pero en este estamos hablando, puntualmente, de la entrada de la selección, y bueno, creo que es un gran entrenador, este, es distinto, ser entrenador, seleccionador y entrenador, porque son tres días, pero bueno, creo que los aprovecha muy bien, teniendo reuniones, compartiendo videos, hablando de situaciones, de por qué esto, de por qué lo otro, y bueno, ojalá, ojalá que el fútbol uruguayo, lo aprovechemos, y nos deje en gran legado. Fabián, gracias, a cuenta de más, quedo corta, y aprendo mucho, seguramente la gente va a aprender, muchísimas gracias, el mensaje te lo mandé, y enseguida me respondiste, afirmativamente, eso para mí también es, a veces le cuento a algún amigo, más vale hacer menos de otras cosas, pero ganar respeto, y esto lo aplico a mi vida, a los entrenadores, y me parece lo más importante de todo, y vos tenés un respeto ganado, que es lo más difícil, gracias Fabián. Damián, metelo para adelante, te deseo todo el éxito del mundo, y bueno, siempre a la orden, por supuesto, y un gusto que me hayas invitado, que te hayas acordado, y haber charlado una hora contigo. Muchas gracias. Este espacio fue una producción de Contenidos Lab, y haré, y haré, Gracias.